Y es que luego de haber estado preso, el atacante ecuatoriano Renato Ibarra no entra en planes de la América por lo que algunos clubes mexicanos desean ficharlo. De acuerdo a información del periodista Peña, el futbolista ecuatoriano sería del interés de clubes como Santos Laguna, Cruz Azul y Pachuca, por lo que el sudamericano podría vestir uno de esos jerseys para el próximo torneo. Hasta el momento solo se sabe que no continuará con los de Coapa, por lo que su futuro como futbolista es incierto. No es la primera vez que el nombre de Renato Ibarra suena para reforzar a los guerreros. Sin embargo, en esta ocasión la cosa podría ser distinta, ya que el ecuatoriano no entra en planes de las águilas. Y en otras noticias, Santos Laguna cumple un año sin perder como local. El cuadro lagunero, luego de su partido de la jornada 10 de la Liga MX ante Necaxa, cumplió un año sin perder en el Estadio Corona. La última caída de los albiverdes fue en la jornada 11 en el clausura 2019 en contra de los rayos de Necaxa, por marcador de 2 a 1 en partido celebrado en el TCM. Los goles de ese partido fueron cortesía de Facundo Castro y Rodrigo Contreras por parte de Necaxa. Durante esta racha, los guerreros registran un saldo de 16 triunfos y 6 empates, cumpliendo exactamente un año sin caer en el Estadio Corona, pues la última vez que los verdiblancos perdieron como local fue en el lejano 17 de marzo del 2019, cuando fue superado justamente por Necaxa en la fecha 11 del torneo antepasado. Cabe destacar que con el triunfo, los guerreros escalaron hasta el tercer puesto de la tabla con 17 unidades, sumando 4 victorias en sus últimos 5 encuentros de Liga.